Gracias a Dios por este día, la palabra dice que hoy es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré. Entonces si dice me alegraré, no sé cómo es, no dice si el día es difícil, si el día amaneció nublado, si el día amaneció con frío, dice hoy es un día que hizo el Señor y por tal motivo, si este día lo hizo el Señor, hay esperanza y si hay esperanza, Dios va a actuar en nuestras vidas. Entonces dice me alegraré y me gozaré. Entonces regálale una sonrisa a las personas que están alrededor tuyo, dile estamos alegres esta mañana, dile Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Alguien decía, no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones, entonces pues con una sonrisita se arreglan muchas cosas, ¿verdad que sí? Bueno pues le doy gracias a Dios que una vez más me permite estar aquí en mi casa compartiendo la palabra y pues le mando un saludo a mis pastores que nos están viendo seguramente ahorita. Y en la mañana compartí una palabra, Dios nos bendijo, pero hoy para esta segunda reunión también Dios me dio una palabra, no es lo mismo aunque tiene que ver con el mensaje de la fe. Pues algo que aprendí aquí en mi casa siempre desde los primeros mensajes que yo recibí cuando llegué en el año 89 a recibir al discipulado que estaba el hermano Myers, el pastor Acero, me acuerdo de hombres como Aaron Cole, que estuve hace 15 días ahí en Guadalajara con él y tantos hombres y mujeres de Dios que pasaron y que pues me enseñaron un lenguaje y es el lenguaje que está en la palabra de Dios y el lenguaje de un cristiano es el lenguaje de la fe, que tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen, que llamamos a las cosas que no son como si fuesen, en que dice la palabra andamos por fe y no por vista, o sea no por lo que vemos sino por lo que creemos. Tomás dijo yo hasta no ver, no creer, en el mundo es si no veo no creo, en el mundo del cristianismo es primero creer para ver y bienaventurados los que no vieron pero creyeron, Tomás vio a Jesús físicamente pero no creía, Pablo no vio al Señor, Saulo no vio al Señor, solo oyó un estruendo del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo por qué me persigues, quién eres Señor, soy Jesús al que tú persigues, dura cosa es darte patadas contra un aguijón, te vas a matar, te vas a lastimar, primer pregunta quién eres Señor, segunda pregunta de Saulo fue qué quieres que yo haga, ¿sabes que oyó la voz de Dios? y fue suficiente para decir estoy dispuesto a obedecer. Hablaba con un pastor y le decía, bueno pues Dios me habló en estos días y me decía, ¿cómo te habla Dios? Imagínense un pastor incrédulo o que no sabe oír la voz de Dios, ¿cómo te habla Dios? le digo pues en su palabra, pues si ahí lees no estás oyendo, yo estoy leyendo y estoy oyendo la palabra de Dios, ¿cuántos han abierto su Biblia y están leyendo algo y oyen la voz de Dios que está hablando? ¿verdad que sí? Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así es que aunque en algunos temas la palabra tenga que ser de exhortación, termina siendo por fe, termina concluyendo con la fe que tenemos en el Hijo de Dios, porque al que cree todo le es posible. Y sabes, también dice la Escritura que a muchos no les aprovechó oír la palabra de Dios, dice, a todos se les compartió el mismo Evangelio, pero a muchos no les hizo efecto la palabra de Dios, dice, porque no la escucharon con fe. O sea que hay un grupo de personas y un grupo de personas se va a ir con la bendición, se va a ir con la palabra, se va a ir con la promesa porque creyeron. Pero otro grupo de personas que se van a ir como entraron o peor como que entraron, porque no hubo fe en lo que escucharon la palabra de Dios. Entonces yo quiero que dispongas tu corazón, tu vida. Yo te motivo, te invito, te exhorto para que esta tarde escuchemos la palabra con fe, porque el deseo y el anhelo del corazón de Dios es que cuando escuchemos la palabra produzca vida en nosotros. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Marcos, capítulo, Lucas, perdón, capítulo 5, verso 1. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que producirá fe en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, minístranos. Tú sabes las necesidades y las peticiones y los anhelos del corazón de cada uno de tus hijos. Y aun cuando no, todavía ni hablamos, tú ya sabes hasta cuál es nuestra respuesta, Señor. Pero tu palabra dice que cuando tú regreses a la tierra hallarás fe. Gracias, Señor, porque al oír tu palabra, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu se llenará de fe, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Gracias por lo que ya estás haciendo desde ahorita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe qué ese soldado le dijo al Señor? Solo envía tu palabra, Señor, y mi siervo sanará. ¿Cómo discernió ese poder de la palabra? ¿Cómo discernió ese poder de la autoridad en los labios del Señor Jesús? ¿Cómo discernió ese poder de que solamente que hablara un poquito iba a ser enviada como una saeta, como una flecha, hasta el corazón, hasta el centro de la vida de su siervo? Y ese siervo sanó en ese momento. Pero le dijo el Señor, como creíste, este se ha hecho. Y la palabra de fe es la que nos levanta, la que nos fortalece. Y esta es una historia, mis amados. A mí me encanta, me ministra cada que la estudio, cada que la leo, me imagino tantas cosas, me imagino las escenas y puedo aplicarlas a muchos momentos de mi vida, muchos momentos duros, difíciles, pero también otros momentos donde hemos tenido la victoria. Ahora, en todos los asuntos, en todos los asuntos que han pasado de la vida, siempre Dios nos ha dado la victoria. Claro que cuando estamos en la batalla, pues temblamos, ¿verdad? Decimos, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Pero al ratito, más adelantito, cuando ves la mano de Dios y el poder de Dios, entonces te gozas. ¿Ya no te acuerdas de los problemas que te quitaban el sueño hace dos años? Es más, ni hace un año. ¿Tú crees que Dios no tiene poder para ayudarte a resolver lo que tienes ahorita? Si Dios lo hizo una vez, lo hará nuevamente. Para Él no hay ningún problema. Y cuando leo esta escritura, puedo ver el amor, la misericordia de Dios, pero también la enseñanza, para nosotros, mis amados. Entonces, dice Lucas, capítulo 5, verso 1, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Era impresionante, estaba junto a la playa, tenía que hacer el Señor sus reuniones o en los montes, porque no cabía la gente, no podía hacerlo en las sinagogas. Me imagino que, primero porque el Señor quería sacar más bien el mensaje y la palabra de las cuatro paredes para llevarlo a toda la gente que necesitaba de su palabra. Pero también porque, ¿dónde iban a meter a tanta gente? eran multitudes las que seguían al Señor Jesucristo, no era cualquier grupito de personas. Y dice la palabra que se amontonaban para escuchar la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Entonces, pues en esta historia llega un momento que la gente empuja tanto al Señor Jesús que Él, pues se tiene que subir a una barca. Pero, el verso 2 dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, diga conmigo, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y viene un punto, y como viene un pequeño, como que se detiene un poco en una reflexión. Y entonces, Simón, Pedro dice, más en tu palabra, Señor, más en tu palabra, Señor, más en tu palabra, Señor, echaré la red. Dice, y habiéndolo hecho, diga conmigo, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas o en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, pero Jesús, perdón de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora salíais pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Diga conmigo, dejándolo todo, le siguieron. Y pues ya la gente está encima casi del Señor Jesús, pues todos lo querían tocar, todos querían que los mirara por lo menos, quisiera una seña, algo, todos querían estar muy cerca, pero era una multitud. Pero dice en la historia que a un lado estaban unos hombres pescadores y que estaban lavando las redes, estaban limpiándolas, sacando ahí la basurilla que habían recogido en el mar, y pues era de mañana, era yo creo que un poco antes de mediodía, pero el asunto es que estos hombres habían trabajado mucho, se habían esforzado mucho, habían hecho un gran esfuerzo, no sé si usted haya tenido la oportunidad de ver las pescas, no como ahora no como ahora que pues con cosas eléctricas lanzan las redes, con sistemas eléctricos, con mecánicos muy avanzados y jalan peces, cardúmenes que casi limpian ahí las aguas del mar y son millones, pero en ese tiempo el pescar era un gran trabajo y un gran esfuerzo, y no sé si ha tenido usted la oportunidad de ver a esos pescadores, cómo jalan las redes y cómo tienen las manos y yo tuve una experiencia, la primera vez que me fui de mi casa con otro primo mío, somos de la misma edad, teníamos 11 años y nos escapamos de la casa, nos fuimos, ahorita le voy a explicar por qué y escogimos irnos a Acapulco, entonces pues como oíamos que decían que en el mar la vida es más sabrosa, pues dijimos para qué nos vamos al desierto de Sonora, mejor a Acapulquito y pues tomamos el autobús y salimos en la noche mi primo le había sacado un dinero a su mamá que tenía guardado y nos fuimos pero unas semanas antes en la escuela se habían ido otros compañeros entonces pues era el escándalo ahí en la secundaria porque apenas estábamos entrando a la secundaria entre 11 y 12 años y era un por qué no que se habían ido y que entonces habían regresado ellos y ya cuando venían la piel morenita y se estaban descascarapelando y bronceada y los cuatitos pues nos la pintaron bien bonita no dice allá está precioso el mar y que un coco nos tomamos y que ahí estábamos y y qué hicieron no les ayudamos a los pescadores dice entonces tú les ayudas a los pescadores y al final te regalan uno o dos pescados para que te los dicen allá señoras en los puestecitos que con cinco pesos te hacen tu pescado y te dan un billete y te la pasas a todo pues si hoy ya viene el tour que nos estaban ofreciendo entonces nos fuimos con mi primo llegamos tempranito ahí al Acapulco estaba la terminal antigua la central camionera y para el mar hay derecho niños hay hasta topar con el mar como diez cuadras y llegamos exactamente a la zona de los pescadores y entonces dice mi primo ¿qué hacemos? vamos a ver pues dice que dan trabajo vamos a ver y empezamos a ver y había un lazo grandísimo de un lado así y luego estaba el mar y luego otro lazo grandísimo y había como unos cinco o siete hombres en cada lazo así gruesotes y empezaban a jalar y empezaban a jalar la red y yo no veía que salía nada nomás veía que se aventaban tres pasitos para adelante y dos pasitos para atrás y les empecé a ver las manos peladas y todo quemado todo sudando y nos volteamos a ver con mi primo y le digo no pues yo creo que aquí no le vamos a entrar y pues nos aterrorizó ver eso mis amados entonces pues nos fuimos a caminar y por ahí entre unas lanchas salen unos acapulqueños nos dan unos cachetadones nos roban todo el dinero que traíamos nos quitan los zapatos me dejan en chorcito como de esos niños que me nean la panza ahí en la playa y que vamos a hacer pues no tenemos para donde ir entonces pues empezamos a ir a los restaurancitos que están por ahí y en uno de ellos llegamos y le dijimos al señor este sabe que denos trabajo y pues por qué niños que andan haciendo aquí no pues es que nos maltrataban nuestros papás y que no nos querían y que no sé qué sabe por qué nos fuimos porque no queríamos levantar nuestro cuarto porque no queríamos lavar trastes porque no queríamos ayudar a a recoger los calcetines y ponerlos en su lugar y por eso estábamos resentidos con nuestro con nuestras mamás por eso nos habíamos ido si les voy a dar trabajo que vamos a hacer cuál es nuestro trabajo van a lavar trastes van a barrer van a trapear van a tener todo limpio no nos pusieron una soba mis hermanos 15 días ahí hasta que un día mi primo y yo nos quedamos viendo y empezamos a llorar y le digo yo creo que es tiempo de perdonar a nuestras madres vamos a regresar vamos a perdonarlas ya urge urge vámonos para la casa pero la historia es que vimos el esfuerzo y el trabajo de estos hombres es tremendo es cansadísimo ahora cuando llegamos eran como 6 de la mañana apenas estaban jalando la red quiere decir que toda la noche habían tirado la red imagínate tanto trabajar y al sacar la red no viene nada ni un charal partido por la mitad nada pues es dice que ya estos hombres estaban lavando las redes las estaban limpiando que era señal de que no habían pescado nada que iban a guardar sus instrumentos de trabajo que pues yo me me imagino que esa escena pues denotaba como frustración de parte de ellos tanto que he trabajado tanto que he hecho tanto que me he esforzado y sabes que de todo lo que me he esforzado no se ve nada no veo resultados parece que nada sucede me imagino que unos no solamente frustrados sino enojados también también me imagino la escena de que esos o que esos hombres dentro de ellos había una impotencia no sé que tenían que llevar a su casa las familias el sustento pero la Biblia dice que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada ni un resfriado habían pescado toda la noche ahí trabajando y entonces dice que el Señor Jesús cuando los vio había dos botes y escogió el de Simón Pedro y le dijo préstame tu tu barco porque me van a me van a empujar más al agua no y además la gente no me ve entonces necesito tu barco y dice que pues él se lo prestó pero que tremendo es entender y saber que cuando tú haces algo para Dios cuando tú prestas algo a Dios cuando tú estás dispuesto a dar algo para Dios Dios no se va a quedar con nada el Señor no se va a quedar nunca con nada porque él tiene más para darte que tú que pedirle porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Simón le dijo pásale Señor dice que se sentó ahí en la puntita del barco y empezó a predicar a predicar a predicar a hablar enseñar y aquellos pues recogiendo las redes limpiando las redes pensando no sé qué va a pasar mañana no sé si va a haber peces por qué se fueron los peces y entonces el Señor Jesús termina del mensaje y le dice a los pescadores y le dice a Simón boga mar adentro o sea métete más a las profundidades o sea una de las causas por la cual no estás pescando es que estás pescando en la orillita y los peces más grandes están más adentro pues si usted va a ciertos lagos donde hay pececitos o en el mar mismo donde hay como arrecifes donde está la orillita pues usted ve que se acercan los pececitos y ahí están los peces chiquitos pero si usted se mete más adentro pues usted va a encontrar peces más grandes y se va a pescar marlin el pez vela y eso pues tiene que meterse un par de horas mar adentro pero también viendo algunas técnicas de las pescas porque los hombres pescaban en la noche y pues oyendo e investigando un poquito la mayoría de la pesca se hace en la noche porque con las estrellas o la luna los peces chicos andan en la orilla o andan encima del mar y por abajo los peces grandes con el trasluz de las luces con el trasluz de de la luna de las estrellas pues pueden ver los cardúmenes perfectamente entonces los peces grandes surgen de abajo y tragan los cardúmenes por eso en las pescas si usted ve National Biographic las pescas peligrosas que se llama ese programa ve como le echan lámparas así y entonces los peces gigantes salen y avientan las redes entonces Pedro le dice señor se acabó la hora de la pesca señor ya no es el momento señor este tienes una bonita palabra pero de pesca yo soy el experto y quiero informarte que ya pasó la noche y pues ya es de día y en el día no se pesca como Marta y María mis amados cuando llega y le dicen al señor Jesús o sea en este caso para Pedro era como que ya tarde para Simón pues ya si me hubieras dicho anoche pues pero ahorita señor ya hemos trabajado mucho y es de día la noche ha pasado hubieras llegado un poquito antes señor hubieras llegado un poquito antes y mira con mucho gusto y María y Marta le mandaron decir al señor Jesús tu hermano tu amigo al que amas Lázaro se enfermó ven pronto y ellas pensaban que el señor iba a dejar todo iba a venir corriendo para tomar a Lázaro y sanarlo en ese momento pero le dijo a sus discípulos ah si Lázaro está enfermo pero no se preocupe ahí vamos después y dice que pasaron dos días y el señor no llegó imagínense esas hermanas híjole no llega el señor y le hemos dado de comer aquí y lo hemos atendido y siempre y toda la gente sabe que son somos sus amigos que somos especiales que somos sus consentidos y no está llegando el señor dice pero al señor le dijeron el señor le dijo a sus discípulos que creen ya vamos a ir a ver a Lázaro porque Lázaro ya duerme o sea ya se murió y dice y me alegro por vosotros híjole imagínate que alguien oye fíjate que se murió mi suegra pues me alegro por ti se oye feo ¿verdad? oye fíjate que me robaron mi coche que bueno gloria a Dios pues es que si oye así medio raro o sea es que hay cosas que no entendemos ahorita pero los vamos a entender después se murió Lázaro pues que bueno vamos pues para allá ¿qué fue lo primero que le dijo María y Marta? primero María ¿no? salió si tú hubieras estado aquí o sea ya llegaste tiempo como en la pesca también ya se pasó la hora y luego la otra hermana enojada y luego sale ya al final y también le dice si tú hubieras estado aquí y Jesús se les queda viendo y les dice no les dije que si creen verán la gloria de Dios ¿sabes qué? pues en nuestro tiempo para en muchas cosas y muchas situaciones que pasan alrededor de nuestra vida pareciera como que se esté yendo el tiempo como que la oración debió de haber sido contestada la semana pasada como que te tardaste un poquito Señor pero yo te voy a decir algo el Señor nunca llega tarde el Señor siempre va a llegar en el momento exacto preciso en el tiempo perfecto de Dios para salvarte para rescatarte para mostrarte su poder alguien le puede dar un aplauso al Señor esta tarde alguien se puede emocionar con la palabra de Dios toda la noche hemos pescado bueno voy a amar adentro estoy cansado pero sabes que el Señor es especial en tratar en nuestras vidas pero en muchas de las ocasiones en los momentos más difíciles de más trabajo en los momentos donde parece que no hay nada que parece que tocas aquí no se te abre parece que echas todo tu esfuerzo y vas a ver si hay fruto y ves que no hay nada y muchos dicen ya quiero tirar la toalla ya no voy a seguir adelante aún en las cosas de Dios ya me estoy cansando he estado orando por esta situación estoy orando por estas personas y no y parece que el Señor se está tardando y parece que el Señor no está respondiendo y en cualquiera que estuviera viendo eso lo lógico en pensar sería pues si están bien cansados vamos a hacer que descansen vamos a darles un lugar reconfortable vamos a que alguien les ayude con sus redes que alguien se encargue de las barcas vayan a dormir yo les pago el mesón yo les pago el lugar donde descansen ahorita les mando su cena no se preocupen pero sabes que en el momento de más cansancio de más agotamiento de más frustración viene una orden del Señor esfuérzate ve mar adentro no desfallezcas Señor pero toda la noche lo hemos hecho Elías ya no quería saber nada estaba en una cueva dijo Señor ya mátame ya no quiero saber nada y el Señor le mandó comida de día y de noche con un cuervo y después con la comida que le dio el ángel dice que con ese pan se fortaleció dice que cuando se fortaleció corrió 40 días 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios hasta el monte de Oré pero la indicación fue levántate camina porque largo camino te resta y yo vengo de parte de Dios a decirte aunque aunque a veces sientas las cosas difíciles y también para aquellos que han dicho creo que no voy a poder seguir adelante creo que las cosas se ponen difíciles sabes que hoy no te traigo una palabra de decirte pobrecito te vamos a consolarte yo te voy a hablar de parte de Dios para decirte levántate camina en el nombre de Jesús porque el largo camino te resta porque todavía hay proyectos porque todavía hay montañas que conquistar como me impresiona Caleb tenía 80 años 84 años era para Señor jubilame Padre Celestial que me mandes mi pensión vitalicia una casa en Cuernavaca o en Acapulco donde caminaba Reinaldo por esas playas con vista al mar no Caleb dice otro montecito le dice José ya cálmate ya estás viejito tienes 84 dice pero me siento como de 40 dice pero en ese monte hay enemigos ahorita los he hecho para afuera en el nombre de Jesús a patadas voy a sacar al enemigo que tomó posesión de lo que me pertenece a mí esa montaña Dios me la dio y esa montaña me pertenece y sabes que levántate camina alguien dice es que ya no creo en Dios ese no es el problema el problema es que Dios sigue creyendo en ti el problema el problema es que Dios todavía tiene sueños contigo el asunto es que Dios todavía no ha cerrado la carpeta dijo bueno pues ya me cansé con este ya el que sigue no el Señor todavía te ven a veces como Gedeón en la cueva hombre valiente y esforzado pues cual los ojos ven un flojote temeroso ahí y Dios lo ve como hombre esforzado y valiente porque Dios no le ha dado carpetazo al asunto y quien te dijo que Dios ya cerró tu carpeta quien te dijo que Dios ya se dio por vencido sabes cual es la orden hoy levántate camina sabes cual es la orden hoy vogamar adentro estoy muy cansado pues es el momento bueno para seguir adelante es el momento exacto para seguir caminando y Pedro entendió esto dile al que está a tu lado ya lo estás entendiendo siento que la palabra está tocando muchas vidas amados y sabes que para mí ese es ese es mi galardón el que alguien pueda recibir la palabra y ponerla por obra camina agarra las redes otra vez no pescaste nada no importa tómalas de nuevo es de mañana y eso que para Dios no hay nada imposible sea de mañana es que ya no es tiempo señor en tu tiempo cronos pero en el tiempo kairos en el tiempo de Dios en la eternidad de Dios es el tiempo perfecto exacto para que tú vayas a traer lo que el enemigo se robó para que tú vayas a conquistar lo que Dios planeó para ti dice Pedro de veras que no tengo ganas de veras que estoy cansa me duele todo hasta inventó una canción que decía cansado del camino y le dice el señor cual cansado si apenas se va a empezar lo mero bueno te voy a decir algo lo mejor de tu vida está por comenzar y ya te quieres ya te quieres atorar en las redes voy a hacer una camita con las redes aquí sabroso párate la orden es levántate y esfuérzate ahorita porque el señor me dijo insta tiempo y fuera de tiempo dice Pedro de veras señor ya no aguanto pero más en tu palabra si tu palabra lo dice si tu lo estás indicando si tu me lo estás diciendo en tu palabra echaré la red nuevamente y de las fuerzas que no tenía ninguna porque Dios da fuerzas al que no tiene ninguna y multiplica las fuerzas al que está cansado volvió volvió a cargar esa red pesada volvió a subirla al barco volvió a sacar los remos o volvió a sacar la vela y los demás se le quedaban viendo como siendo pedrito que está haciendo y todos se le quedaron viendo a Pedro pero sabes que Pedro Simón Pedro se atrevió a creerle a Dios y entonces fue y avienta la red y en la obediencia a Dios diga conmigo en la obediencia a Dios diga conmigo en la obediencia a su palabra dice que empezó empezó a pescar una gran cantidad de peces entonces los que primero se le quedaron viendo como diciendo mira ya va a pescar apenas a las a mediodía de la mañana no hay nada de peces no está no pero es que Jesús le dijo si pero no es la hora y mira y de repente ven que se le llena la red empiezan a decir no yo siempre creí que en Pedro él era todo dar y que le echaba ganas y que porque los que no creían en ti por la obediencia a Dios van a saber de lo que es capaz Dios de hacer en tu vida no sé si alguien me está escuchando en esta reunión pero yo creo que Dios está trayendo una palabra de poder de poder y dijeron vamos a hacerle nosotros como le hizo Simón vamos a hacerle caso a Jesús porque sabes que le resultó a Simón Pedro y si a él le resultó por creer en la palabra de Dios yo creo que también nos puede resultar a nosotros y dice que se le acercaron otras barcas y sabes que la bendición era para todos porque cuando Dios te bendice la bendición va a salpicar a todos los que están a tu alrededor va a bendecir a todos los que están a tu lado por eso el Señor dijo serás bendición a donde quiera que vayas le dijo Abraham le dijo vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a dar Dios tiene una tierra nueva para ti no estés extrañando a la comadre chencha ni al nadie Dios tiene una bendición nueva para ti serás bendición a donde vayas serás bendición a las familias de la tierra soy el único cristiano en la empresa pues eres la bendición de Dios en esa empresa soy el único cristiano en todo en mi salón de clases eres la bendición de Dios ahí en ese lugar soy el único cristiano en mi familia pues por eso se está sosteniendo tu familia por el amor de Dios y la fidelidad a Dios a tu vida y dice que vinieron los demás fueron bendecidos por la obediencia de Simón Pedro y dice que era tan fuerte que que no se reventaban las redes no la podían traer y se maravillaban él da fuerza al que no tiene ninguna multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna como son las matemáticas de Dios cero por cero cero por mil cero ninguna por ninguna cero pero él dice yo te doy una fuerza multiplicada aunque la multipliques por cero se va a multiplicar por mil en mis matemáticas porque para Dios un día son mil años y mil años un día y usted y yo no entendemos pero yo no quiero entender yo quiero obedecer yo quiero disfrutar yo no sé cómo sale el agua termal ahí en Ixtapan de la Sal cuando voy con mi esposa a las tinas romanas y sale el agua calientita termal y está las burbujas el jacuzzi yo no investigo que si el azufre que si el volcán que yo disfruto las aguas termales yo disfruto la presencia de Dios yo que voy a estar preguntando que nada me basta con que el Señor Todopoderoso sea mi Rey mi Señor mi Dios mi Salvador mi Padre mi Castillo mi Libertador mi Fortaleza mis amados cómo le hicieron para la pesca le echaron mi gajoncito ¿sabes qué? Dios Todopoderoso ¿cómo se va a arreglar tu asunto? la verdad no sé María dijo ¿y cómo será esto Señor? ¿cómo que sin conocer a José? ni un besito en la trompita le he dado todavía y dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá porque nada hay imposible para Dios ¿cómo sucederán las cosas mis amados? hoy 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 te vas a levantar no voy a preguntar ¿quién se quiere levantar? a ver levanten sus manos hoy te vas a levantar o bajo y te levanto yo de un patín santo en el nombre del Señor pero hoy te vas a levantar porque la orden viene del cielo y vas a tomar las redes nuevamente y vas a intentarlo nuevamente ya no en tus fuerzas sino en su palabra más en tu palabra Señor echaré la red dele un aplauso fuerte al Señor por favor pero déselo fuerte por favor porque yo ya terminé pero el Señor está empezando con su Espíritu Santo en tu corazón en tu vida y quiero hacer un acto profético quiero saber cuánta gente va a decir hoy más en tu palabra echaré la red ¿hay alguien? quiero que vengas aquí conmigo rápidamente y que podamos echar la red juntos que podamos tomar la red juntos porque dice que eran bendecidos los que estaban al lado algunos dicen yo ya no tengo fuerzas ni para pararme Reinaldo yo te voy por ti en el nombre del Señor más en tu palabra echaré la red te puedo pedir algo voltea a ver a la persona que estás a tu lado y dile echa la red mi hermano dile esfuérzate nuevamente dile en su palabra dile hay cosas imposibles para los hombres pero para Dios todas las cosas son posibles aleluya háganse un poquito más para adelante por favor no le teman miedo a las profundidades hay más personas que están pasando cierra tus ojos por un momento levanta tu mano derecha imagina que imagina que hay una red yo compré una red grande gigante no la pude traer hoy pero fue impresionante en Guadalajara en una iglesia hace 15 días como todos tomábamos la red y decíamos Señor a veces me siento cansado a veces siento que no puedo seguir adelante a veces no veo el fruto del esfuerzo pero imagínate esa red ahí y di conmigo más en tu palabra Señor casi no te escuché dile más en tu palabra Señor echaré la red nuevamente más en tu palabra Señor lo haré de nuevo Señor más en tu palabra Señor tomaré fortaleza Señor más en tu palabra Señor lo haré de nuevo Señor más en tu palabra Señor vendrán las fuerzas sobrenaturales Señor más en tu palabra Señor entenderé que soy más que vencedor en Cristo Jesús más en tu palabra Señor no me derrotaré más en tu palabra Señor bogaré mar adentro no estaré más en la orilla Señor porque en tu palabra Señor en tu palabra Señor todas las cosas serán posibles más en tu palabra Señor más en tu palabra más en tu palabra